La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta Y es miserable gastar la vida para perder libertad Gliciantisca, Charcos en Oriente, La Maldita 668 Antes de emprender cualquier oficio que sea El candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo Sin embargo hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas Sin instrucciones, sin técnicas, sin brújula, compás, ni diseño Sin nociones de lo que va a encontrar Este es el ser humano que es alcanzado a la tarea de vivir Simplemente sin saber siquiera que cosa es la vida Sin saber porque algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las satisfacciones Mientras otras lo hacen por la miseria y el sufrimiento Unas se inician con todas las ventajas que pueda idear el afecto Y sin embargo las persigue un atajo de calamidades El ser humano se debate en conjeturas todas cerradas Y llega el día de su muerte sin haber adivinado la verdad Respecto a todo esto aprende la gran verdad Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede Tu propio concepto es lo que tu ves No solamente en tu cuerpo y en tu carácter Sino en lo exterior En tus condiciones de vida En lo material Si tal como lo oyes Los pensamientos son cosas Ahora verás Si tienes la costumbre de pensar Que eres de constitución saludable Hagas lo que hagas Siempre serás saludable Pero cambias tu manera de pensar Te dejas infundir el temor a las enfermedades Y comienzas a enfermarte Pierdes la salud Si naciste en la riqueza Es posible que siempre seas rico A menos que alguien te convenza de que existe el destino Y comiences a creer que el tuyo puede cambiar De acuerdo con los golpes y reveses Porque así lo estás creyendo Tu vida es lo que te ocurre Obedece a tus creencias Y a lo que expresas en palabras Es una ley, un principio Sabes lo que es un principio Es una ley invariable Que no falla jamás Esta ley se llama El principio de mentalismo La ley es la ley, un principio de mentalismo La ley es la ley, un principio de mentalismo La ley es la ley, un principio de mentalismo